Precio, fecha, que opciones tendremos con Stadia y que conexión o que dispositivos nos van a hacer falta ¿Te interesa saber las respuestas a todas estas preguntas? Pues es lo que vamos a ver en este vídeo, empezamos Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Urban Tecno Vamos ya de lleno con toda la información que nos ha dejado el primer Stadia Connect Lo que viene a ser básicamente la forma en la que Google y el equipo de Stadia nos contarán las novedades de la plataforma Nuevos juegos, nueva información, nuevos precios y mucho más Así que empezamos por lo importante, ¿qué dispositivos van a ser compatibles con Google Stadia? Pues en primer lugar cualquier televisor que tenga por supuesto entrada HDMI y al que le podamos conectar Algunos de los tipos de Chromecast que hay para salida de vídeo También vamos a poder tenerlo tanto en el ordenador como ya sea escritorio o portátil También en tablet y en dispositivos smartphone Aunque aquí un pequeño inciso y es que de momento parece que solo va a estar disponible para los Pixel smartphone Aunque eso sí ya nos han dicho que más adelante esta plataforma va a estar disponible en más dispositivos smartphone No esperábamos menos Una vez que sabemos los dispositivos compatibles vamos a ver qué necesitamos en nuestra casa para poder jugar a Google Stadia Lo primero será un mando, un controlador o un ratón y teclado o incluso el controlador de Stadia Que por cierto nos han avisado y nos han contado que costará más o menos unos 69€ Esto simplemente si queremos jugar en un nivel un poco más avanzado con un mando como hacemos con las consolas Pero tener en cuenta que vamos a poder jugar directamente con el móvil, con el ordenador, con el touchpad Y por supuesto en nuestra tablet sin necesidad de ningún tipo de mando Como decíamos para nuestra televisión va a ser necesario un Chromecast Porque de otra forma no va a haber una aplicación al menos de momento destinada a las Smart TVs Para el ordenador portátil, el escritorio o la tablet tendremos que hacerlo a través de Google Chrome Veremos para las tablets Android si Google decide sacar una aplicación Stadia Que si va a lanzar por cierto para de momento esos smartphone Pixel Y poco más, ni almacenamiento para los juegos ni para ningún tipo de partida que queramos guardar Porque todo y lo más interesante de Stadia es que todo está en la nube Y como está en la nube vamos a necesitar una conexión ¿Qué tipo de conexión vamos a necesitar? Pues esa es la pregunta que nos hacíamos todos hasta el día de hoy Donde Google Stadia, el equipo de Google nos ha respondido con bastante claridad como estáis viendo en pantalla Es que si queremos por ejemplo la mejor experiencia como es 4K HDR 60 frames por segundo y sonido envolvente 5.1 Necesitaremos en torno a unos 30-35 megabits por segundo En el caso de que no tengamos una tele 4K ni HDR y tampoco tengamos forma de tener un sonido envolvente Pues con 20 megabits por segundo nos sería suficiente para una resolución de Full HD y 60 frames por segundo También en este caso por cierto con sonido envolvente Y la opción más básica, la más baja sería la de 10 megabits por segundo para 60 frames por segundo Con resolución eso sí HD y sonido estéreo Por cierto justo aquí abajo en la descripción os dejo la herramienta que nos ha dejado Google Para poder medir a qué velocidad está yendo ahora mismo tu conexión Y para que veas básicamente antes de que llegue Stadia al mercado Para que puedas ver si realmente podrías aceptar esos 4K HDR con tu conexión O tendrías que quedarte con la opción de Full HD Vale ya sabemos los dispositivos que son compatibles que vamos a necesitar a nivel de conexión A nivel de cómo acceder a este Google Stadia Pero ahora lo importante, ¿cuál va a ser el precio de esta plataforma? Pues aquí vamos a encontrarnos con dos opciones diferentes Y prestar atención porque es cierto que aquí en este apartado Google no lo ha dejado demasiado claro En primer lugar tendríamos Stadia Pro que por cierto va a salir previsiblemente según han comentado en noviembre de este mismo año 2019 Pues bien con Stadia Pro lo que vamos a tener es un servicio de suscripción Es decir el Netflix de los videojuegos Igual que es Playstation Now o el Game Pass de Xbox Es decir que básicamente pagas al mes por tener ciertos juegos y jugarlos todo lo que quieras mientras pagues Eso sí, cuando dejes de pagar pues bye bye Además comentan desde Google que en Stadia Pro en este formato en el que vas a tener que pagar una mensualidad Aparte de estos juegos que entran como modo suscripción Google va a ir poco a poco añadiendo juegos gratuitos que van a ser publicados regularmente No sabemos si mensualmente, si cada dos meses habrá que verlo Pero son juegos que Google decide regalarnos más allá de los que ya tenemos en el servicio de suscripción Este servicio de suscripción y estos juegos gratuitos nos costarán 10 dólares al mes Lo que previsiblemente van a ser 10 euros al mes Y con esto vamos a tener acceso a 4K, HDR a 60 frames por segundo Y a sonido envolvente Surround 5.1 Lo cual pues viene a ser las mejores prestaciones que podemos tener dentro de Google Stadia Aparte de esos 10 euros mensuales en el que vamos a tener juegos gratuitos que nos van a regalar Y todos los juegos que estén incluidos en la parte de suscripción Google nos permite comprar juegos más allá de estos que hemos hablado anteriormente ¿Por qué? Pues puede ser que dentro de este servicio de suscripción Como ya pasa con Game Pass o pasa con el PlayStation Now No estén los juegos más recientes, los más potentes o los mejores o los que nosotros deseemos Y por tanto parece ser que Stadia tendrá una biblioteca de juegos Una tienda de juegos donde vamos a poder comprar los últimos títulos que no estén dentro de este servicio de suscripción Eso sí, estos juegos una vez que dejemos de pagar si es lo que queremos Dejar de pagar este Stadia Pro Esos juegos se quedan con nosotros porque sí que hemos pagado por ellos Y sí que vamos a poder seguir disfrutándolo dentro de la plataforma Aunque no tengamos la parte de suscripción ¿Cuál es la segunda opción que nos plantea Google con Google Stadia? Stadia Base Que por cierto llegará en 2020 Así que de momento este año no lo vamos a ver ¿Qué es Stadia Base? Pues básicamente es poder comprar juegos Igual que hemos visto en la parte de Stadia Pro Pero esta va a ser la única opción de jugar a juegos Y es que Stadia Base básicamente lo único que nos permite es comprar juegos No hay opción de jugar a juegos en suscripción ni nada similar Todo lo que sea suscripción deberá ir en Stadia Pro Además de esto, de esta carencia, de esta limitación También vamos a tener una limitación Que es que estos juegos que compremos en principio Por lo que nosotros podemos entender Solo van a poder reproducirse a 1080p A 60 frames por segundo Y con sonido estéreo No nos van a dar juegos gratuitos extra cada mes o cada dos meses Habrá que ver cada cuánto tiempo nos lo permiten Pero en este Stadia Base no vamos a tener esos juegos gratuitos Y tampoco vamos a tener descuentos para comprar nuevos títulos Cada juego que compres, claro está Tanto en Stadia Base como en Stadia Pro Lo vas a tener en cualquier dispositivo Y eso es algo que cuando compras en Playstation O en Xbox Aunque en Xbox sí que vas a poder jugarlos en PC Pues no va a tener ninguno de estos servicios de la competencia De momento Porque ojo, muy atentos Suscribiros si aún no lo habéis hecho Porque este lunes vamos a seguir en directo el evento de Xbox Y ahí posiblemente presenten a la competencia de Google Stadia La denominada xCloud Y ojo porque también van a lanzar muchos títulos Y seguramente sea compatible con muchos dispositivos Así que veremos Pero de momento Google Stadia es el único que a día de hoy Ha presentado una plataforma que cualquier título que compres Podrás jugarlo en cualquier dispositivo Ya tenemos claro en qué dispositivos vamos a poder correr esta plataforma Qué necesidades, qué requisitos vamos a necesitar Y cuáles son esas dos opciones de precios Pues bien, Stadia ha ido un poco más allá Y ha presentado Stadia Founders Edition ¿Qué viene a ser esto? Pues por así decirlo un poco La base, el pack inicial Para iniciarnos, nunca mejor dicho En esta plataforma Este Founders Edition lo que va a contar es con un Chromecast Ultra Un controlador Stadia, un mando de Stadia Además integraría en este Founders Edition Tres meses de Stadia Pro Tanto para nosotros como para algún amigo que queramos Y además dentro de este primer pack de Stadia Pro Nos van a regalar Destiny 2 Como ese juego gratuito que podríamos ver al mes Entre los países en los que se puede adquirir este Stadia Founders Edition Sí, se encuentra España Aunque ya estéis viendo qué países van a estar alrededor del mundo ¿Y este pack cuánto va a costar? Pues básicamente unos 129 dólares Unos 130 euros Eso sí, por tiempo limitado Y sí, llegamos al apartado de los juegos Porque todo esto está muy bien Porque poder tener juegos en cualquier dispositivo está genial Pero si los juegos que hay no me gustan ¿Para qué quiero Google Stadia? Pues bien, el plato fuerte ha sido que Stadia va a presentar Va a contar en exclusiva Con Baldur's Gate 3 Y es que el estudio de Leiren Studios Este RPG tan conocido Pues va a hacer su debut en Google Stadia Assassin's Creed Odyssey Mortal Kombat 11 Algunos de los títulos de NBA 2K Aunque no han indicado cuál Esperamos que sea el último modelo de NBA 2K Así como Metro Exodus Grid O Borderlands 3 Hay que tener en cuenta Que no sabemos Cuáles de estos primeros títulos Que llegarán a Stadia Van a estar dentro de Stadia Pro Del servicio de suscripción O cuáles de ellos Podremos simplemente comprar Así que habrá que esperar a noviembre Pero en principio Bueno, podríamos decir Que como inicio No está nada mal Nada más Si quieres seguir al tanto De nuevos vídeos Sobre streaming de videojuegos Que van a poder llegar a tu móvil Como este Google Stadia Pero sobre todo también Como Microsoft X Cloud Lo mejor Y lo que debes hacer ahora mismo Es suscribirte Justo aquí debajo Te dejo aquí a mi izquierda El vídeo que hicimos Sobre Google Stadia Para que puedas conocer Un poquito más En su primera keynote En su primera presentación Y te espero como siempre En el próximo vídeo Un saludo